Para empezar a utilizar Unity lo que debemos hacer es crear un nuevo proyecto vemos dos pestañas cuando iniciamos Unity, aquí hice Projects y la otra Learn Learn son tutoriales de Unity que nos ayudarán en el aprendizaje de este programa el problema con esto es que vienen totalmente en inglés así que lo ideal es seguir este curso de Unity que estamos ofreciendo aquí en Didadicto cuando abre por primera vez el programa tenemos todas estas opciones tenemos nuevo, abrir, iniciar sesión antes de crear el proyecto tenemos esta otra que se llama Indecloud es para subir archivos a la nube así que no lo vamos a utilizar presionamos en New, nos aparece a continuación el nombre del proyecto que deseamos en mi caso lo voy a poner Prueba Didadicto esta es la ruta donde vamos a colocar el proyecto nuevo pueden ver que lo coloca en Documentos ahí mismo en Documentos voy a crear una carpeta que se va a llamar Prueba Juego Unity le damos seleccionar carpeta y en esta ruta se va a guardar el archivo que hemos creado finalmente tenemos una parte que se llama Template que son plantillas si nuestro juego va a ser de dos dimensiones tenemos que elegir 2D si no de 3D tenemos 3D con extras son previas nos permite ver previas también tenemos para alta definición juegos en baja definición y finalmente tenemos juegos en realidad virtual vamos a crear una plantilla 3D también tenemos este botón que dice adherir paquete de activos si lo adherimos nos aparece lo siguiente que dice material QS que son materiales de naturaleza un controlador de celular y finalmente tenemos un activo de cielo con efectos de cielo vamos a seleccionarlos le doy que quiero agregar los 3 activos y finalmente presionamos en crear proyecto que es Create Project una vez que se ha abierto Unity nos aparece una ventana para verificar si hay una nueva versión en mi caso existe una nueva versión si a ustedes no les aparece la ventana quiere decir que tienen la versión actualizada si no desean actualizar tan solo cierren la ventana esta parte de aquí donde nos aparecen estas letras rojas esta es la consola de Unity me está marcando error porque parece que los activos de cielo el cielo no se han importado correctamente ya arreglaremos este problema más adelante al abrir Unity nos aparece la ventana de escena, de juego, jerarquía, proyecto, el inspector servicios, tenemos estos pequeños botones en la parte de arriba este botón sirve para movernos por medio de la ventana esta ventana de escena es donde debemos trabajar aquí es donde vamos a colocar todos los activos cuando me refiero a activos estoy hablando de objetos 3D música, video, scripts, todo eso son activos en Unity tenemos esta otra que es herramienta para mover no podemos mover nada porque no tenemos seleccionado vamos a agregar un objeto 3D voy a agregar un cubo tenemos este cubo como tengo seleccionado la opción de mover puedo mover el objeto en los ejes por medio de sus ejes los tenemos aquí estos son los ejes el color azul corresponde al eje Z el color verde corresponde al eje Y y finalmente el color rojo pertenece al eje X esto quiere decir que cuando movamos nuestro objeto con el eje X se estará moviendo de forma horizontal como podemos ver en la parte de la escena en esta parte de aquí ya tenemos un cubo que se está moviendo pueden ver que aparece aquí en jerarquía aquí es la jerarquía de los objetos en primer lugar se encuentra la cámara principal en segundo lugar la luz direccional y finalmente el objeto que hemos agregado que es un cubo en proyecto tenemos todos los activos estos son los activos si presionamos una carpeta podemos ver el material del cubo podemos regresar a esta parte de aquí pues son materiales, escenas, texturas aquí tenemos una escena esta es la escena donde estamos trabajando conforme vayamos creando escenas se irán agregando aquí en esta parte regresamos a la carpeta principal de activos y podemos ver scripts no tenemos un script hasta este momento es el único que tenemos este lo puso por defecto Unity como pueden ver es muy sencillo utilizar la interfase de Unity ya en la siguiente clase veremos cómo agregar activos como objetos 3D en el curso de Unity en videíto si te ha gustado este video favor de dar manita arriba y de compartirlo con tus amigos y amigas para que el conocimiento se siga expandiendo y de compartirlo con tus amigos sin nombre y adSE Gracias.